Yo aquí en Ganga Store En Ganga Store Una muchacha muy linda que tiene joyas Yo me la cotice y luego ella me sacó a mi ampolla Pa' mi que ella me hacía brujería en una olla Con un ratón y una polla Llegó la pide Que estaba yo recién casado y me di cuenta que Tenía piquillo esa muchacha y ahí sí me espanté Porque yo no me lo esperaba y ahí sí esa mujer no era mujer Te lo en el bozo, soba fue loco Mal olor, hey, con mal olor, hey Te lo en el bozo, soba fue loco Mal olor, hey, tenía mal olor, hey Si me di cuenta ésta no sé que era un gay Yo aquí en Ganga Store No, 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 yo aquí en Ganga Store No, 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 yo aquí en Ganga Store Le gustó el gay, no, 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 no Luego la pillé, ya estaba yo recién casado y me di cuenta que Tenía pitillo esa muchacha y ahí sí me espanté Porque yo no me lo esperaba que haya esa mujer, no era mujer Te vení en bozo, yo bajo el loco, mal olor, con mal olor Te vení en bozo, yo bajo el loco, mal olor, tenía mal olor ¡Hey! Si me di cuenta, ya no sé que era un gaaay Yo aquí en Ganga estoy En Ganga estoy Yo aquí en Ganga estoy En Ganga estoy Yo aquí en Ganga estoy ¡Le gusto el game! No, 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 yo aquí en Ganga estoy ¡Le gusto el game! No, 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 no Le gustó el gay Se me paró el toto